¿Cómo ve usted el equipo con la salida de algunos jugadores, por ejemplo, como Carlos Pavón? Bueno, con lo de Carlos, un poquito sorprendido. En realidad, en la reunión que tuve la semana anterior, con Jaime, se hablaba de un Real España con una apuesta muy fuerte hacia los jóvenes. Es decir, este es un campeonato que se tiene pensado que va a haber un recorte bastante grande presupuestario y se va a apostar mucho por la salida de valores jóvenes. ¿Usted cree que afecte al equipo o que vamos a mejorar en este próximo torneo, con estos cambios que se han estado realizando? Bueno, la idea es que siempre se hace para mejorar. Todos también tenemos que tener un poquito de conciencia pensando que los procesos con los jóvenes llevan un tiempo. Yo creo que, en cierta forma, el campeonato anterior, si hay algo de positivo por rescatar de este primer semestre, ha sido la incorporación de jugadores jóvenes que, que en este momento, a lo mejor, la gran mayoría no está para tener una titularidad, pero sí para tener una alternancia fuerte en el primer equipo. ¿Piensan contar con algunos de los jóvenes de reserva para incluirlos dentro de primera edición en este próximo torneo? Sí, en realidad, vamos a ver una vez que se tenga la lista definitiva de las deserciones y de los jugadores que pertenecían a la temporada anterior y que van a continuar, reemplazar los que no van a estar con jóvenes de segunda. Bueno, se ha escuchado, se ha especulado mucho de que usted no va a continuar con Real España. ¿Usted continúa dentro del club? Sí, hasta ahora la situación está dada que vamos a apostar a este segundo campeonato y, bueno, en principio está todo. No tenemos fechas exactas de regreso porque con esto del campeonato mundial no se tiene fecha de inicio del campeonato local, entonces no sabemos cuándo vamos a iniciar la pretemporada, pero yo voy a estar al frente del equipo, sí, con seguridad. ¿Usted como técnico, usted conoce muy bien a cada jugador y usted conoce muy bien a su equipo? ¿Usted cree que por la falta de, por decirlo así, de grandes ya estrella, grandes jugadores, puede que el próximo torneo no vaya un poco mal? No, yo creo que mal no se lo va a pasar. Lo que ocurre es que, como decía anteriormente, el proceso de trabajar con jóvenes tiene un costo, en el corto plazo sobre todo. Pero yo creo que hay jugadores que han hecho los deberes suficientemente bien como para ser tenido en cuenta y que pueden utilizar este segundo año de alternancia en primera división con un buen campeonato. ¿La salida de estos jugadores es una oportunidad para los que casi todo el torneo pasado permanecieron en banca? Sí, en realidad, con los cambios que ha habido sobre la marcha, se terminó jugando con muchos jóvenes y fueron muy pocos los que quedaron de la cantidad que estaba trabajando con nosotros, que no tuvieron participación en primera. Así que, todo ello volverán a repetir y, bueno, algunos quedarán como titulares, otros alternarán como suplentes. Entonces, vamos a ver cómo se da todo sobre la marcha. ¿En general, por qué cree que no entró el España esta vez en la línea? Yo creo que se tuvo un mal inicio del campeonato. Por más que se mejoró en la segunda parte, ya se estaba muy sobre la marcha. Es decir, se habían perdido muchos partidos en el comienzo, entonces cualquier error de una mala noche se podía dejar fuera del campeonato. Y fue lo que ocurrió. Ya no había margen para seguir perdiendo. Entonces, en el partido, por más que tenía una racha en favor, el partido que te tocó perder, quedaste fuera. Yo creo que se terminó pagando los errores del comienzo del campeonato. Gracias.